Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. En Japón los domicilios ahora llegan a su casa con drones. El gobierno japonés y varias compañías de ese país comenzaron a probar un potencial servicio de reparto de domicilio con drones en la ciudad de Chiba, al este de Tokio. El primer ensayo de este tipo en una zona urbana en Japón. Los drones transportaron mercancías como botellas de vino o cartones de leche entre varios puntos de Chiba. El aparato aterrizó sin problemas en parques, centros comerciales y hasta en el tejado de un edificio residencial sin dañar nadita. Esta próxima fase se pondrá a prueba para transportar paquetes desde la bahía de Tokio hasta la ciudad de Chiba. Más tecnología en 13 News. Este es el primer celular robótico que saldrá a la venta que no adivinan en dónde. En Japón. Se llama Robohun, un robot de bolsillo entre cuyas funciones se encuentran la de caminar y bailar. Además sirve de teléfono inteligente. Saldrá a la venta en Japón el 26 de mayo, el día del cumpleaños de Diomedes, según informó la compañía Sharp. Puede utilizarse Robohun además como proyector de video, fotos o mapas y ofrecerá una amplia gama de aplicaciones basadas en la conversación que usted tenga con el androide. A ustedes muchas gracias por preferir nuestra programación. Opinen, numeral 13news, arroba canal 13. ¿Cuál es su programa predilecto de nuestro canal? Y recuerde que en cualquier momento más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.